Uy, en la partida que jugamos esta tarde con Chaparro Otro Emerson Ay, ríndanse Y ganamos, papá, y ganamos No, pero es que usted no entiende Existen dos situaciones, una contra Ganamos Ganamos Siempre que yo digo, rindámonos, al final te terminamos perdiendo, ¿o no? Por su negativismo Ah, sí, ahora yo tengo la culpa Qué extraño, el top no está por aquí Ay, se murió esa hueva por la torreta No No, no, puede como Minions No, no es por los Minions ¿Yo dije Minions? Ya, aprovecha porque el otro de Jungla está como Atracándose los mocos, yo no sé Como Brally, no está haciendo nada No lo sé Uy, llegó Z apenas Ah, se rindió Eso será obvio Yo no señor Uy, llegó ¡Gracias!